Pues qué tal, SabanduchisGamer, yo soy Draco, y aquí estamos con el club, el día de hoy, en este mes, y bueno, vamos a empezar a presentar a todo el miembro del club, y el día de hoy nos acompaña Multicolor y Facético, él es, ah no, ya paró con los colores, Spocky Diamond, ¿cómo estás mi querido Spocky Diamond? Bien, 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 aquí, ya andamos de regreso, después de arreglar el set-up. Ok, muy bien, muy bien, se ve muy bien ahí tu, este, Naruto, de tu lado izquierdo, de nuestro lado derecho, hay un arma allá arriba, ¿no? Sí, es este, de Nerf, pero es una, parece una escopeta, pero es de Star Wars. Sí, sí, parece escopeta, parece escopeta. A ver si se alcanza a apreciar. Ahí se ve bien, ahí se ve perfecto, sí, de hecho yo pensé que era la Nasher de Guilds of War, parece una Nasher o una pistola de Halo, que parece igual como escopeta. Muy bien, mi querido Spocky Diamond, ya vas a estar de vuelta con nosotros, ¿no? Nos comentabas. Sí, aquí voy a andar, igual ahí en mis streams. Vale, muy bien, muy bien. Y también tenemos con nosotros a nuestro queridísimo Tenshinhan. Tenshinhan, ahí está, miren los poderes de Tenshinhan, que él es Poder Latino, ¿cómo estás mi querido Poder Latino? Es que tranza pinche bola de Nahuales, pues aquí andamos una vez más. Saluditos a todos, saluditos a todos. Muy bien, te escuchas medio raro, no sé qué está pasando ahí con tu micro, pero bueno, vamos a iniciar, chicos. Yo soy Dracon y el tema del día de hoy va a ser, pues, hablar sobre los peleadores que hemos enfrentado en todos los juegos de pelea. Ya sea Street Fighter, King, King of Fighters, Iron Fighters, Marvel vs Capcom, Mortal Kombat. El juego que ustedes hayan jugado y que ya hemos dicho nosotros, este güey es el más cabrón que enfrentar. Vale, pues, vale, pues, este es el rincón del gamer, muchachos, muchichonas, y aquí iniciamos. Pues bien, chicos, vamos a hablar, y bueno, me gustaría que empezaras tú, mi querido Poder Latino. ¿Cuáles son los personajes de pelea que has dicho tú, este sí está muy cañón que no le he podido vencer en estos títulos de pelea? Pues, fíjate que yo tengo un favorito, y bueno, favorito, pues, entre comillas, ¿no?, porque me ha hecho mental de su madre como 30 millones de veces, por lo cabrón que se pone, es de esa saga de juegos de arcade que sí estuvo, estuvo muy cabrona, este, y es de King of Fighters, y es este cabrón del Rugal, Rugal, ¿cómo se llama?, Bernstein, una mamada así, este, y, pues, sí, o sea, este cabrón sí se pasó de gandalla porque era de los más cabrones. Fíjate que sobre la misma línea de esta bola de cabrones, la Leona y el Raph también se ponían pendejos en ocasiones, pero el que sí se llevó la corona, indiscutiblemente, fue Rugal, en mi caso, ¿no?, porque sí, yo creo que fue el que más pendejo se puso, este, y obviamente, pues, era de, como recometí, ¿no?, de arcade, pues, ahí tenías que meterle moneditas, te gastabas un chingo de lana y nomás no le podrías partir su madre, este, pues, yo creo que ese es el, para mí, el más cabrón, la neta, no sé si ustedes lo llegaron ahí a, a Rugal, sí, con él. Sí, un clásico. Es un clásico, sí, tratamos, inclusive tratamos de que salieran juegos, pero como que no le dieron la importancia, ¿no?, a este jugador, a este peleador Rugal, este, como otros personajes, ¿no?, en el caso de, por ejemplo, de Street Fighter, uno de los más complicados para mí fue el Mayor Bison, en su momento, era para mí muy difícil de vencer, estoy hablando de Street Fighter 2, que también igual en arcade, y la verdad es que era difícil, en su momento sí se me hizo súper complicadísimo, y más que eran épocas en las que, pues, no era tu consola en tu casa, sino eran arcades, ibas a la tiendita a la farmacia, con tu lana, y le echabas, y este, y ya llegó un momento que practicabas y vencías a todos los personajes, este, les agarrabas el modo, pero Mayor Bison o Mr. Bison, como se le conocía en aquel entonces, este, era el más difícil de vencer, ¿no?, no era tan, tan, tan fácil, y ahí te gastabas tu dana, y hasta como que más o menos, ya salieron los juegos en el Super NES, salió este juego de Street Fighter 2, este, ya empezaste a, empezábamos nosotros a buscar el modo de vencer a Bison, pues, hoy en día en consola era más fácil, ¿no?, aunque también hay que recordar que esas consolas no tenían el, ese dispositivo de autoguardado, o del save, de guardar la partida, entonces, si te mataba, pues, tenías que reiniciar el juego todo desde el principio, ¿no?, o vencártelo, ¿no?, exactamente, era uno de las grandes dificultades, y creo que eran de los grandes retos que tenías en aquella época, es solamente con, eh, existían los password, podrías, este, guardarlas, digo, guardar, entre comillas, las partidas, ¿no?, con los password, eh, pero ahora ya no, no eran de guardar las partidas donde te quedaras y darle adelante, ¿no?, entonces, esto, esto ya lo dificultaba mucho más, pero sin dudas, ya, ya en esas épocas, creo que el, que el más, eh, difícil que me he enfrentado, sin lugar a dudas, eh, híjole, te puedo decir uno de Mortal Kombat, eh, el once, que es este, se me fue el nombre, eh, ahorita lo, ahorita lo recuerdo, le preguntamos a Caleb, ahorita me, 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 eh, lo recuerdo, lo busco, eh, pero otro de ellos, eh, es el de, eh, Jesse Howard, no sé si recuerdan de este personaje que salía en Art of Fightings, y también era un, un jefe muy, muy cañón, muy, muy difícil de vencer, eh, en, en este juego, la verdad es que es uno de los más complicados que me ha aventado en este título, eh, no sé ustedes cómo, cómo ven este, este juego, pero, bueno, estoy hablando también de un juego ya viejísimo, ¿no?, y bueno, ya pasándole a mi cámara sin micrófono, ahorita regresamos con poder, si es que se acuerda, tenía otro personaje por ahí, eh, este, dinos, mi querido Spocky Diamond, cuál ha sido uno de los peleadores más difíciles, no necesariamente tenía que ser un, un jefe final, eh, o sea, no necesariamente, pero, ¿cuál es el peleador más difícil con los cuales estás enfrentado, eh, en los videojuegos de pelea? Yo creo que uno de los más difíciles era tanto Thanos y Ultron, o alguno de ellos, en el Marvel vs Capcom, ya que en ese juego podías usar una gema de, del alma, se podría decir, y cada gema te daba algo, como la del tiempo, lo detenía por un momento a tu enemigo, o algo así, y esos reyes, pues, lo que hacían era que tenían todas las gemas, entonces, en cualquier momento te agarraban y te hacían un checombo, que te dejaban de trabado, usaban la del espacio, estaban atrás de ti, te encerraban, y cosas así, pues, no, no tenía ni cómo esconderte, o bueno, a mí se me complicaron mucho esos dos enemigos, por lo mismo de las gemas. Sí, sí estaban complicadones, este, ya me acuerdo del personaje que les había dicho de Mortal Kombat, es Crónica, eh, obviamente ese sí es jefe final del juego, pero lo difícil no es tanto pelear con ella, porque sí le podías ganar, aquí el problema es que a ti nada más te daban, este, si perdías, eh, un round, pues ya, acuérdense que los juegos de Mortal Kombat y juegos de peleas, por lo regular, son de dos round, ¿no? Este, para vencer, en este jefe final, si perdías en el primer round, ya, este, ya, ya perdías, si tenías continuos, si no hay problema, puedes continuar las dos que hicieras, pero el problema, ¿cuál era de Crónica? Que tenía una sangre gris, se la vencías, este, le empezabas a bajar sangre, y por cada bajada de sangre que le dabas un trámite, un tercio de su sangre, se convertía en otro personaje, ¿no? Entonces, un personaje, que de los que ya habías pasado, que a lo mejor alguno de ellos se te dificultaba, ¿no? Vencer, y había personajes que quieras o no, pues sí te bajaban sangre, como que la computadora, decirlo de alguna manera, este, guardaba quiénes eran los personajes que te habían costado trabajo, y te salían con Crónica al final, no sé si dieron cuenta de eso yo, porque como tuve el juego en la Xbox, y ahora lo tengo en la PC, me puse, me fijé en eso, dije, ah, chingabawas, me costó trabajo vencer a Scorpion, y ups, me sale al final, ¿no? Cuando le bajo ese porcentaje de sangre de Crónica, me costó trabajo vencer a Goro, ¿no? Por decir a alguien, y ups, me sale igual al final con Crónica, entonces salen los personajes que te costó un trabajo vencerlos, y sí te bajan un montón de sangre, ¿no? Entonces ya sale al final Crónica, y este, y ella le tienes que matar tres rounds, o sea, no son dos, sino tres, ¿no? Entonces está complicado en ese, ese, ese juego. Pero bueno, a ver, Poder, ¿ya te acordaste de otro peleador? Que ya has dicho tú, este sí me costó trabajo vencer. Pues el Motaro, ahorita que comentaste de Mortal Kombat, el Motaro sí se ponía también, es medio, medio pendejo. No recuerdo si era el último, creo que es, no, no era el último, ¿sí? Ajá, creo que fue el último, uno de los EFs finales en Mortal Kombat 2, si no mal recuerdo, Mortal Kombat 2, ¿qué es? No, 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 ese dato si no lo recuerdo bien. Porque el primero fue este Goro, ¿no? Era Goro, no recuerdo, y en el segundo era Motaro, ¿no? Ah, entonces sí, al final, sí era el que andaba yo pensando. Pero también, ahorita, fíjate que comentaste el, el, el mayor Bison, para mí, antes de llegar a Bison, yo creo que Bison, al menos en mi caso, como que no me causaba tanto pedo como el pinche Sagat. Ese güey se prendía y te agarra putazo tras putazo y como que te trababa, o sea, pa' la verga, ya no te soltaba, hasta que te mataba el desgraciado. Yo creo que ese cabrón se ponía más pendejo todavía que el Bison. Este, nada más, este, aclarando el punto, no era, no era, en el Mortal Kombat 2 no era Motaro, era Shao Kahn, acuérdate del, un cuate muy mamey, parecido a Goro, pero tenía una, una máscara. Obviamente no tenía, este, cuatro manos, tenía. Ah, Simón. Tenía un martillote, este. Antes de él ya era Motaro, ¿no? Antes de él, ajá, era Motaro, era el subjefe, digamos, sí. Ajá. Sí, perdón, continúa, me estabas diciendo del otro. Sí, del pinche Sagat, que ese güey. También. Prácticamente como que te trababa y hasta que te mataba, te soltaba el desgraciado. Y ahí cuando llegabas a Bison, o al menos para mí, como que no, no, sí se ponía pendejo, pero pues, ya, o sea, era más fácil matizarle en su madre que, y cuando te ponías con Sagat, ese güey sí era un hijo de la chulada. Sí, sí, sí. A mí, a mí sabes cuál, y no la jefe final, también me costaba mucho trabajo, este, Vega. Vega, ajá. El español. El español, ¿no? Ajá. Cuando empezaba a brincar como loquito y luego se agarraba de la reja, a mí se me hacía difícil escaparme de él. Era el más difícil, como que a Sagat, más o menos, cuando empezaba a trabajar con su Tiger Undertax, que aventaba su poder como tipo Hadouken, era fácil porque los aventaba por arriba y por abajo, nada más era como que seguía el patrón. Ajá, el patrón. Y nada más tener cuidado cuando sea el Tiger Uppercut, que es el... Tiger Uppercut. El Shoryuken. El Shoryuken, exactamente. Y ya una vez que ya lo agarrabas en el aire haciendo este poder, ya le bajabas casi la mitad de la sangre, entonces nada más tenías que ponerte trucha en ese sentido. No desesperarte. Sí, como ya sabías que eras Agat, y sabías que era como que el penúltimo, como que querías vencerlo rápido, y si no tenías esa paciencia, esa proyección de decir, lo voy a cazar en el aire, pues sí, es donde te daba la vuelta el Zagat. Yo, bueno, fue lo que mi experiencia tuve con él, pero a diferencia de Vega, que se ponía como loquito a brincar y luego a resbalarse, y llegó un momento y dijo, güey, espérate, dame cinco segundos de respiro, entonces ya, este, sí me vencía Zagat en ese punto. Es que ese cabrón era muy ágil, su movimiento era muy rápido, y regularmente a los que nosotros manipulamos, comúnmente eran super lentos comparados con él, entonces en lo que él daba dos, tres brincos, tú apenas venías bajando del primero, ¿no? El más dentro de todos, el más dentro de todos, ¿quién pensarían que fuera de ese juego? El Mr. T blanco, ¿cómo se llamaba? Honda o San Jeff, ajá. San Jeff, ajá, San Jeff. Yo también, yo siento que Honda también le estaba dando pila, que también era muy lento Honda. Es muy Honda. Yo siento que como que saca su, como que aumenta un poco más su rapidez cuando le hace así lo de las manos. O cuando se avienta, o cuando se avienta, ¿no? Ya ves que se avienta el Honda. Y cuando se avienta como que ya te quitas el pedo, ¿no? Pero el que se me hace, bueno, lento, sí, los dos se dan. Pero torpes y complejos de manejar, yo creo que es sabio. Sí, sí, tienes razón. Un buen punto. Otro que me costó mucho trabajo vencer, en su momento fue jefe final, ya después se volvió un personaje, este, este, icónico de la, de esta saga, que duró bastantes años y pegó mucho. El Kino, Kino, conocido así por el, 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 el ex patrón changuito, que fue, este, Kino Fighters, eh, y mi, uno de mis jugadores favoritos, que fue Yori El Loco. No sé por qué la parte de El Loco, pero Yori, este, eh, era, eh, es un, era un, también un, en su momento fue jefe, pero sus poderes también se ponían loco. Yo jugaba en las arcades, me tocó jugar en las arcades, y algunos juegos, este, ya en la consola, en Xbox 360 y esas consolas, este, como que llegaba un momento en que se ponía bien locote, y ya no te dejaba ni siquiera meterte la, meter la defensa, el Che Giori, no sé si lo llegaron a probar, este, creo que mencionaste por allá. Es el que le hacía así como que abría las manos, ¿no? Que cargaba algo así, yo recuerdo. Creo que era uno de pelo rojo. Sí, era de pelo rojo, exactamente. Entonces, sí. Aventaba como fuego azul, más o menos, eh, el que aventó, y se, cada que te vencías se ponía, se empezaba a reír así, jajajajaja, y se burlaba. De repente te agarraba la cabeza, ¿no? Y te llevaba atrás. Ajá, te azotaba, y te azotaba el piso. Sí, ese mero, ese mero. Y, te voy a preguntar, ¿por qué loco? Chinga. Bueno, esa historia luego me la contarás del otro, ¿no? Este, había un, había unos peleadores, que no, no eran los mexicanos, que era Ralph, eh, que eran como esto. Leona. Leona, eran estadounidenses, eran soldados estadounidenses, ¿no? Pero antes de Leona, eran tres hombres, ¿no? Era Ralph, este, creo que Carlos, si no me acuerdo el otro. No, no me acuerdo. Sí me acuerdo de Ralph, pero ese trío, estaba perrísimo. También. Perrísimo. Y eso también era, me recordaron a ese trío, porque era, también eran muy lentos, muy lentos, pero sus poderes, tenían un combo, que te bajaban la mitad de la sangre, en particular Ralph. Era, ya me acordé del otro, el otro era Clark, era Ralph Clark, y creo que el último era Carlos, si no mal recuerdo. Eran tres soldados. El Clark era uno que tenía una gorra con lentes negros. Ralph era el, este, el cuate este de, no sé si usaba un paliacate. Era el del paliacate, porque era el güey que te aventaba hacia arriba y, ajá, y así, ándale, ese mero. Y, y el otro, se me fue el nombre del, del otro, así no recuerdo. Yo recuerdo a la Leona. Porque también, ajá, también había un equipo de mexicanos, ¿no? Bueno, supuestamente mexicanos, que también se ponían medio locos, que era el Robert, era el, este, Guma, y el Ryo, o había uno que también se apellidaba, este, bueno, se llamaba Ryo. Ryo, no Ryo, sino Ryo. Bien, bien. A mí, este, también otro que sí me costó trabajo, ya me mencionaron ustedes, eh, en Mortal Kombat, el pinche escorpión, el pinche escorpión, tiene un poder, estoy hablando de Mortal Kombat 11, que aparte de que te jala con la cadena, tiene un poder que se avienta hacia atrás, se desaparece y aparece atrás de ti. Y era castrosísimo con eso. Ese era el que yo hacía para trabar a mi compa. Ya ven, ya ven, este, sí, ese escorpión era, era castrosísimo, y tenía otro golpe igual, creo que en el aire, eh, se sumía, brincaba, se desapareció en el aire, y aparecía como, como el smoke. Ajá. Ese sí, estaba, estaba medio castroso el... Esos eran los chidos, para ganarle a los compas. No, ya me, no, ya me acordó de otro poder, se desaparecía, te aventaba una bola de fuego por atrás, y se regresaba a la parte donde te había desaparecido antes. Creo que sí llega a ver como, este, bueno, o sea, hacían un combo con eso de que te lanzan, y luego ya cuando están del otro lado, empiezan a darte golpes hacia arriba, y no te dejan caer. Ah, sí, 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 así me llegó a tocar que... Era castrosísimo eso, la verdad es que sí, son muy buenos. Había por ahí un par de cabrones ahí en Tekken, pero no me acuerdo de sus nombres, de bueno, al final del día, pues Tekken, no, no fue como que muy... Yo lo probé, pero no, no, muy bueno. Es que, lo bueno de Tekken es que era como que, como realidad virtual. En 3D, ajá, giraba la cámara, no era en 2D como los demás juegos que hemos mencionado, pero este, híjoles, no, no, no siento que... Eso fue como que lo llamaron, pero al momento de jugarlo, lo hacía muy torpe, la jugabilidad se volvió muy torpe, y la neta, este, yo creo que también por eso se derivaba el que te volvías tú un poquito medio lento al jugarlo, porque pues la máquina en automático te daba en tu madre, tú en lo que acoplabas la pinche vista con el giro y todo ese desmadre, pues ya te llamabas, pero sí recuerdo que por ahí hubo uno que otro, un par, recuerdo de dos cabrones, pero no, no, no tengo el nombre. Al final del día, pues este, me acordé porque este, también era un juego sumamente lento, ¿no? Sí, era complicado ciertamente, pero era torpe el juego. Sí, bueno, es que sí, estamos hablando de los juegos que nosotros probamos y que de alguna manera conocemos, porque juegos de peleas hay bastantes, está uno que se llama, este, hay de unas chicas en playa, a ver si se acuerdan cuál es, está muy famoso este título, que empieza con chicas en bikini en playa, Dead of the Light, creo que se llama, Dead of the Light, este, de hecho está para el Xbox, es que son chicas en bikini, así empieza el intro, pero es de peleas, este, está Killer Instinct, está este, World Heroes, está, hasta podemos hablar de títulos como Brahala, que también es de peleas, o juegos de juego, a mí uno que me tocó bien castroso, así, 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 el este, el espantapájaros, que de repente sacaba su, su látigo y empezaba a hacerla así, y ya no te dejaba caer, con ese me, me tocó que, bueno, estar peleando, yo creo que, como fue, es también de los primeros jefes, se podría decir que, me costó un montón de trabajo vencerlo, porque te agarraba y, se teletransportaba y casi igual que el Scorpion, y te agarraba por atrás con el, con su garfio que trae, con cadena. A mí, fíjate que el que me costó trabajo de Injustice, a ver, es que hay dos juegos de Injustice, o, abarga la redonde, es el uno y el dos, ¿no? Este, pero el del uno no me recuerdo, no recuerdo bien cuál fue el jefe final, el del dos sí recuerdo que era Premiak, era este, un güey que estaba conquistando la tierra, y, y, aquí, inclusive sale la chica Supergirl, ¿no? Pero en el primero no recuerdo, este, quién es el jefe final. Creo que fue Superman, creo, ¿no? Porque, fue cuando agarraron la rivalidad, porque mató el guasondro, mató a su esposa, no, mató a la esposa de Superman, a este, ajá, a su esposa, y Superman se reveló, no, pero, él lo drogó a Superman, y Superman pensó que estaba luchando contra Doomsday, y se la llevó al espacio, y ahí se murió esta, ¿Lisa? Luisa, Luisa, pero está bien enojado Superman con la humanidad, que porque sea, pues yo los, yo los ayude a ustedes, ustedes dejaron matar al amor de mi vida, ¿no? Bien, bien enojado, este, aquí, entonces, yo que manejabas, lo vencías, creo que hasta lo vencías con un malo, si no mal recuerdo, con un, uno de los villanos, no recuerdo, porque se unían los villanos, ¿no? Y luego se peleaban, este, pues los, como que se, los similares, por decirlo así, ¿no? Estaban en aquel, en aquel juego, pero si Superman se ponía bien perro, y en el Injustice 2, era, Brenia, que sí también me costó mucho trabajo, a pesar de que era un extraterrestre, todo idiota, todo tarima, pendecuaro, como peleas con él primero con Batman, y Batman, pues obviamente no tiene poderes, pues sí te cuesta trabajo, ya después peleas con Brenia, con este, con Superchica, y al final con Superman, con Superman te lo barres, ¿no? Sin problema alguno, pero con Batman, es que show ahí, ¿no? Y también sale, Oye, ¿te acuerdas? Ajá. Dinos, dinos, ¿quién sale? ¿Quién sale? No, es que salen varios personajes, salió un gorila, es que no me acuerdo cómo sale, un gorila que este, Gorilla Groot, se llama igual que el, como la plantita esa de Guardia de la Galaxia. Ah, sí, sí, también se ponía, Gorilla Groot, se ponía medio loco el pinche gorilón, porque estaba bien toscote. Así es, ¿Cómo se llamaba el, el que jugaba, el que jugábamos ahí en la Lampardy, cuando la armábamos en los Xbox? ¿Pero cuál de todos? Que se ponían bien locotes el, el Patrón y el Crayola. Ah, Marvel contra Capcom, es que Marvel contra Capcom, es una saga completa, son varios juegos ya. Sí, de hecho, de eso es lo que iba a decirles, que ustedes podrán haber probado todos los juegos de peleas, y haberles dado su madre a todo mundo, pero dudo mucho que le puedan dar su madre al, al Patrón y al Crayola, cuando ellos no se agarraban, ni que no se paraban. De hecho, también lo retó el, un maricón por allá el changuito, y el changuito le patió su mandarina, diciendo a aquel güey que era la, ¿Cuándo? Le dio una barrida, esas fueras. ¿Qué pasa? Pero bueno, vámonos chavos, vámonos, si ya no tienen más personajes, vámonos, y espero les haya gustado este rincón, y vámonos a la, este, despedida, ¿les parece? Vámonos, vámonos. Vale pues. Pues bueno pues, espero les haya gustado este rincón, estuvo con nosotros mi querido Poder Latino, nos vemos Poder Latino. Pues hasta luego, hasta luego, hasta luego banda, saludos a todos, y pues ahora sí que, andamos en contact, achingán, se me fue el. No, 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 no andes haciendo ataques de Tenchinkan. Vale pues, mi querido Spocky Diamond, nos vemos, hasta la próxima. Nos vemos, nos vemos banda, ya vamos a estar aquí de nuevo, y pues, mientras me inviten aquí estaré. Ya sabes que eres bienvenido. Aquí, aquí no necesitas invitación, tú di, yo le entro, y aquí estamos. Vale pues, ya está, gracias Spocky Diamond, gracias por dar la atención, soy Dracón, y recuerden suscribirse, darle a activar la campanita de notificaciones, irse al canal de Spocky Diamond, en nuestros próximos stream, que va a tener, o que ya está haciendo, y cuál es tu canal, mi querido Spocky Diamond, para que lo sepan. Spocky Diamond, así como está escrito, no más que punto. Muy bien. Y sin el 15, porque era una foto de un gatito, está en Twitch. Dale pues, en Twitch ya saben dónde ir a verlo, sus gameplays van a estar chidos, y espero que saques tú los de Warzone, porque yo no puedo. Dale pues, nos vemos a la próxima, y felices, felices juegos, bye bye. Camino. Bueno amigos, eso es todo por hoy, recuerda suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.